Hoy es un día raro para mí porque por primera vez en muchísimo, pero muchísimo tiempo voy a hacer fotos a un sitio en el que nunca he estado y en el que lógicamente nunca he hecho antes una sesión. Y es la primera vez que voy con esa duda de, hostia, ¿qué habrá allí? ¿Cómo será? Entonces está guay esta sensación, hacía mucho que no la tenía. Y voy un poco a ciegas porque esto es porque me ha hablado un chico, un fotógrafo, que nos seguimos mutuamente y la verdad tiene un contenido bastante guay, y me ha dicho, ¿te apetece hacer fotos el domingo? Y yo, dale. Entonces, bueno, voy a la aventura un poco, voy a coger ahora el coche para ir. El coche de aquí lo tengo hiper mega sucio, pero bueno, no pasa nada. Y nada, ahora en un ratito estoy con vosotros. En verdad, el sitio no estaba nada lejos, pero bueno, es domingo y me apetecía muy poco esperar al tren, o el bus, o lo que fuese. Bueno, alguno ya se podrá hacer una pequeña idea de dónde estoy. La verdad es que yo nunca había venido por aquí, y mira que he pasado de veces cerca. Joder, qué susto. Y que realmente no es un sitio que me pille lejos, pero no sé, nunca se me había ocurrido venir a esta zona. Que bueno, para el que no lo sepa, aún no lo voy a decir, para guardar el hype. Se notó muchísimo que es domingo porque no había nada, pero nada, en la carretera. Y aquí no hay nadie, es que me está dando hasta miedo lo solo que está esto. Que está muy guay porque se me escucha perfectamente, puedo grabar tranquilamente con el gimbal y con todo, pero, de mal rey. Y bueno, ya estoy aquí con la gente con la que voy a hacer las fotos hoy. Y nada, os voy a presentar ahora. Y aquí estamos, con la gentecilla de hoy. A ver, vamos a presentarlos como en el cole. Empecemos con la arrogante, que no quería presentarse. No, yo por qué. Venga, di tu nombre. Para, ¿qué tengo que decir? Nombre, altura, no, como en un castillo. Sí, nombre, altura, pero como en un casting. Bueno, mi nombre es Michelle. Ya. Si dices tu Instagram y esas cosas, puedo ponerlo por aquí. Bueno, Michelle Cittadini, con el puntito en el medio. Muy importante. Quedaros con Michelle la arrogante. La arrogante, che. Pasamos a la siguiente. Hola. Hola, yo soy Daniela Galvis. ¿Cuál era mi...? No, me sé ni siquiera mi Instagram. ¿Qué sabes de Instagram? Muy mal de publicidad. Entonces, ¿eh? 2003. Es de tu correo. Casi. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Porque si no, me estiramos aquí hasta que se vaya la luz. Y, por último, aquí Alejandro. Mi Instagram es barra baja aletor. Lo pongo por aquí. Lo ves aquí y ya está. Exacto. Y bueno. Genial. ¿Y qué vamos a hacer hoy por aquí? Bueno, vamos a estar haciendo unas fotos, nos vamos a pintar las uñas, nos vamos a arreglar el cabello. De todo. Vamos a hacer de todo. Y vamos a aprovechar de ir grabando algunas cosas para ir subiéndolo a YouTube, tanto para tu canal como para el mío. También os dejaré el enlace de su canal por aquí, que no sé si lo ha estrenado ya, pero bueno, yo lo dejo. Vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién empieza. ¿Salimos los dos bien? Sí. ¿Al uno, dos, tres o un, dos, tres ya? A la de tres. Bueno, vale. Empieza el papel tijera. Uno, dos, tres. Coño. Uno, dos, tres. Coño, te se ha petallado. Sí. ¿Nerdos tan buenos como tú? Sí. 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 Para ser tan sencilla esta estructura, está súper, súper bien. También me recuerda mucho a Noos Ministerios, por ejemplo, por el tema de que es todo blanquito, todo así como muy industrial, pero está aquí, en las tablas, en medio de la nada prácticamente. Aquí hay un McDonald's, un descampado y esto. No, 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 no. No, 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 no. Pensaba que el sitio se iba a quedar mucho más limitado, pero tiene zonas muy, muy curiosas. Por ejemplo, me gusta mucho esto aquí, que aunque está cerrado, mirad la perspectiva que da, que es bastante, bastante guay. Y nada, vamos a quedarnos aquí para hacer un par de fotillos también con todo esto de fondo y seguro que podemos sacar algo bastante, bastante guay. ¿Ves? Lo he pillado. Por eso esta vez ganado. No, el decaín. Está como empanada. Y eso es que está enamorada. Te lo digo. ¿Está enamorada de mí? Bueno, ¿ves? La arrogante. Está enamorada de ella. Posee, fotógrafo, cartón, el pack. Venga, una, dos, tres, ya. No, 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 no. Y ahora estamos en este puente de aquí, que la verdad mola mucho, la perspectiva que da, el punto de fuga que tiene, la luz que le está incidiendo también es muy muy atractiva, qué técnico me pongo a veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te voy a pegar. No te voy a pegar. En todo caso te voy a dar un abrazo. No te voy a pegar. 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 No te voy a pegar.